Este es un tema super, super positivo Dicen que un nuevo día comienza Un pienso en blanco esperando con impaciencia Yo un poco más viejo que ayer Y algo más joven que mañana Convencido que no todo era pues lo que esperaba El primer paso es siempre con el pie derecho No hay que salar el día Siembro con lo que cosecho Una cruz en el pecho y las gracias más lucinas Y como dicen, vamos todavía Ser libre no es solo vivir Es enfermo, es más bien la obligación De salir a buscar tus sueños Por eso salvo a la calle con la convicción De que si aún respiro es por alguna razón Me miro al espejo y me vivo más allá Un marco de miedos y anhelos como los demás Tratido de vivir contra sobrevivir Que se han pasado tantos soles que han cenado que existen Y oigo una voz Que en un rincón de mi alma Que dice que hoy depende de mí Que no puedo cambiar este final Que son mis pasos el destino Que lo que quiero trazar Ya me he cansado de mirar desde la acera Que dirija el mundo corazones de ladera Por eso hoy yo me armo de coraje Ya batallar contra el silencio Vamos en el viaje Y aunque la balanza no se tire de mi lado Voy a seguir luchando por lo que no he alcanzado Si quieren que me arrendan Tienen una larga espera Prendirme yo que se rinda Tu abuela La economía es un globo de cumpleaños Si no se infla explotan Pero aquí nace daño La goberna de discusiones Se pasan los días Y entras Estamos listos para el próximo mes Y ya se amo Con tantas complicaciones Mi pueblo vive alegre Que le falten las razones Por eso crees el orgullo De estar en donde piso Díganle que es el mundo Y yo le digo el paraíso Y oigo una voz Que en un rincón de mi alma Dice que hoy depende de mí Que hoy puedo cambiar este final Que son mis pasos El destino que Quiero trazar Yo voy corriendo Yo voy corriendo Yo voy corriendo Hacia vos Yo voy corriendo Yo voy corriendo Yo voy corriendo Hacia vos Y dice Yo voy corriendo Yo voy corriendo Yo voy corriendo Hacia vos Yo voy corriendo Yo voy corriendo Yo voy corriendo Hacia amor, se busca, bendiga, canto Soñando sueños, especulares de llora del vino Por el cual no paro hasta conquistar Es por grande decirlo, mucho y agradecido Por la fuerza que en mi buena luna no te he nacido Por lo que se viene, por lo que se viene Y por tantas decisiones que me tapieron Aquí por la voz, la melodía, por la despegación Pero no que nada, por poder que no me he dicho Yo vamos corriendo, yo vamos corriendo Yo vamos corriendo hacia amor, hacia amor Yo vamos corriendo hacia amor, hacia amor Yo vamos corriendo hacia amor, hacia amor, hacia amor Muchas gracias